Es de noche y quería que sepas que no dejo de pensarte Es difícil estar lejos, sabes que te amo Y yo sé que me amas, pero solo el tiempo lo dirá Siento miedo al decir adiós Me estoy muriendo por dentro y no puedo Es difícil, tú sabes la verdad Sueño contigo y no estás conmigo No sé cómo voy a ser, otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer por ti No sé cómo empezar, no sé si dices la verdad No juegues con mi corazón, solo tenemos que esperar Un tiempo para comprender, piensas que yo no sé querer No quiero decir nada más, solo quédate En silencio siento un gran dolor Abrazo a mi almohada, no puedo olvidarla Es difícil, tú sabes la verdad Sueño contigo y no estás conmigo No sé cómo voy a ser, otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer No sé cómo empezar, no sé si dices la verdad No juegues con mi corazón, solo tenemos que esperar Un tiempo para comprender, piensas que yo no sé querer No quiero decir nada más, solo quédate Solo quédate Te extraño Te extraño